No, que ya está grabando Venga, súbete a la moto Uy, la batería dice que está Corre que se apaga la luz y todo ya Va, corre ¿Qué haces? ¿A dónde vas? No, 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 que te caí No, 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 que te caí ¡Venga, venga, venga! ¡Animalada! Mira que está por delante No, que le vas a pegar todo con igual ¡Qué guapo de pico! ¡Abra! ¿Abra la moto? ¿Qué? No graba, eh ¡No, tira! Que te grabo, tira ¡No! ¡Que me cae la batería! ¡Que me cae la batería! ¿Tira la batería? ¡Sí! ¡Vale fuerte! ¿A dónde está el camino ahora? ¡A cálculo! ¿Qué? O... ¡Que me cae la batería! ¡Que me cae! ¡Cada la batería! ¡No, tira!